¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes aquí en España. Buenos días allá. Doctor Vargas Llosa, qué gusto, qué, qué honor poder conversar, aunque sea a la distancia, pero poder vernos aquí, efectivamente, es la mañana. Buenas tardes para usted. Te veo con mucha luz en el fondo, la luz arequipeña, ¿Ah? Sí, bueno. Yo también estoy tratando de acostumbrarme a estas herramientas virtuales, todavía se se nos hace un poco extraño, ¿No? Eh, pero quería tener esta oportunidad para para pedirle mil disculpas, eh, agradecerle su generosa invitación para participar en el foro en Quito, lamentablemente, el juez no me ha otorgado la el permiso correspondiente. No no permite que que nos acompañes, pero bueno, de todas maneras, era interesante porque creo que eh tu presencia allí rodeada de eh jefes de estado y de personas eminentes, era muy bueno y que podía tener mucha mucha repercusión, ¿No es cierto? Sí, yo le agradezco muchísimo la invitación, eh, sin embargo, aunque no voy a poder estar presencialmente, justo le he comentado a Álvaro, para poder enviar mi mensaje, y de todas maneras, que mi voz sea escuchada. Eso me parece muy importante, yo creo que es eh va a potenciar muchísimo tu campaña, el hecho de que de alguna manera tu voz esté presente allá en Quito, porque va a haber varios jefes de estado, y además, pues, muchos empresarios, gente muy representativas, eh, en 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 América Latina en general, de muy distintas fuerzas políticas, entonces, eh, yo creo que esa es una es importante que tu voz esté allí presente. Gracias, gracias Mario. Eh, también quería ehm hacerle algunos comentarios, como ya se lo había ratificado usted eh vía telefónica eh después de 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 haber leído su generosa columna, ¿No? Ya ya que estamos ahora además este pudiendo vernos eh ratificarle todos los compromisos eh que además lo he venido haciendo a lo largo de mi vida eh que usted ha señalado, ¿No? Ratificarle mi compromiso de de defensa de la libertad de prensa y de expresión hoy que eh está siendo debatida eh por algunos comentarios de del contrincante, pero en mi caso eh Mario quería decirle que de mí durante muchas décadas se ha dicho de todo, ha habido portadas, caricaturas, nunca he utilizado mi condición cuando he sido eh congresista de la república, ni mi condición de ciudadana, ni mi condición de mujer para hacer alguna denuncia contra ningún medio ni contra ningún periodista, porque para mí, más allá del dolor que yo he podido sentir eh es más importante mantener y defender la libertad de prensa y de expresión. Yo creo que es así, creo que es eh muy importante cuando se eh introduce uno en la vida política eh tener una piel ancha, ¿Ah? Estar dispuesto a recibir muchas injusticias y al mismo tiempo creo que es muy importante defender la libertad, creo que la libertad es algo eh que nos defiende contra el futuro, contra los malos tratos, contra las malas experiencias, eh y creo que es muy importante la situación tuya en estos momentos porque estás enfrentándote a un adversario que puede acabar con la libertad en el Perú. Creo que eso es lo más importante eh la defensa de la de la libertad eh creo que realmente está en tus manos y por eso nos interesa muchísimo a los peruanos que ganes limpiamente las elecciones y que estés cinco años en el poder procurando hacer las buenas cosas para los peruanos. Le le agradezco Mario eh quiero también resaltar que yo lo he dicho varias veces esto ya no se trata de mí eh yo sola no voy a poder y por eso le agradezco infinitamente su su respaldo su apoyo eh las opiniones que usted ha ha vertido eh sin duda demuestra su su gran amor y compromiso con nuestro país más allá de las diferencias que que tengamos y que podamos seguir teniendo eh dice mucho eh de este gran amor por por nuestro país. Creo que en este momento eso es lo importante ¿Sabes? Hay que salvar a nuestro país de un peligro enorme y es el caer en manos del totalitarismo. Creo que lo estamos viendo en Venezuela, en Cuba, en eh el caso dramático de los países que pierden la libertad y que a lo largo de los años pues no prosperan, no hay ninguna posibilidad de que Cuba es mucho más pobre hoy en día de lo que era hace sesenta años cuando se inicia el castrismo. Eh Venezuela es un país hoy día muy pobre uno de siendo uno de los países más ricos no solo de América Latina sino del mundo pues no podemos permitir que eso ocurra en el Perú. El Perú está potencialmente lleno de prosperidad, de riqueza y hay que ponerla esa esa riqueza pues a a a trabajar a funcionar en un ambiente de libertad que es el que estimula más el desarrollo y el el progreso. Así que nada, te deseo muchísima suerte, sé que vas a debatir en mi en mi tierra. Así es. Rodeado de volcanes, ¿Ah? Así que te deseo mucho éxito. Le le agradezco mucho eh por por sus palabras, coincidimos en que tenemos que devolverle la confianza a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, porque si bien es cierto, Ana, ha habido eh riqueza en nuestro país, lamentablemente esta no ha sido bien redistribuida. Esa será una gran responsabilidad que espero tener, que espero que el pueblo peruano me me otorgue eh porque todos buscamos un cambio, ¿No? Pero un cambio hacia adelante, no un cambio hacia el pasado. Eh Mario eh quería de todas maneras ratificar los otros compromisos que usted eh escribió eh en su columna, yo seré escrupulosamente respetuosa de nuestra democracia, la defenderé y la fortaleceré, eh seré muy respetuosa de la independencia de poderes. Yo aquí quería contarle que en mi caso yo fui detenida tres veces y creo que en la segunda, la primera vez no sabía que esto iba a ocurrir, me detuvieron en la sede del Ministerio Público, y la segunda y la tercera vez yo sabía que me iban a detener y fui y me entregué. Y con esto lo que quiero comentarle es que he demostrado mi absoluto respeto y confianza al sistema de administración de justicia y así lo seguiré haciendo. De llegar a tener la confianza eh el futuro gobierno será de cinco años y punto. Eh será una responsabilidad mía eh llevar a cabo las futuras elecciones y entregar el mandato como debe ser el veintiocho de julio del dos mil veintiséis y finalmente la última reflexión que usted hace sobre buscar un gobierno de ancha base coincidió plenamente porque esto no solo se trata de de ganar una elección se trata de hacer un buen gobierno de cinco años y el próximo congreso viene fragmentado eh sabemos que solos no podremos entonces hace dos días hemos presentado ya una primera etapa de un equipo de técnico ampliado ¿No? En donde usted podrá ver le voy a mandar la lista de las personas que que he presentado eh hay personalidades de diferentes diferentes grupos políticos y personas eh independientes eh con gran capacidad y experiencia de gestión. Quería comentarle todo esto eh porque. Creo que esa es la buena actitud ¿Sabes? Es llamar a los mejores sin eh prejuicios de tipo ideológico para nada y en el Perú pues tenemos muchísima gente muy competente muy hábil y que necesita ser llamada para colaborar y que está dispuesta a colaborar ¿No? Sí y y la verdad que estoy muy contenta porque a quienes se les ha estado llamando eh todos han decidido dejar sus colores o partidarios o sus camisetas personales y se han puesto la camiseta del Perú. Entonces eh yo quería hacerle este comentario y claro agradecerle porque usted fue el primero el primero que que se puso la camiseta del Perú no habíamos tenido la oportunidad de de conversar ni de conocernos como ahora eh y usted lo hizo de manera espontánea generosa eh muchas gracias muchas gracias doctor. Nada nada Keiko nada ya a ganar las elecciones y a hacer un buen gobierno ¿Ah? Muchas gracias gracias Mario. Éxitos. Igualmente muchas gracias y ya le enviaré entonces mi mi mensaje para para el foro en Quito. Hasta luego. Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego.